Este año fue muy distinto. Adaptamos espacios, pusimos flechas para regular el paso y las distancias, colgamos carteles con instrucciones, convertimos todos los espacios del colegio en aulas para dar clases, llevamos mascarillas e intentamos que se nos entendiera para dar clases en inglés, en alemán y en francés, enseñar a leer con mascarilla, hacer educación física con mascarilla, inspirar, emocionar, llorar y reír, aprender a sonreír con los ojos. Pasamos el invierno con las ventanas abiertas y el pelo al viento, como en un anuncio de ventiladores, enseñando y aprendiendo. Usamos junto a bolígrafos, cuadernos y ipad totalmente desinfectados, el hidrogel, el virucida, más conocido como el frusfrus, el rollo de papel limpiador y el termómetro a la entrada cada vez más evolucionado. Medimos y requetemedimos la distancia entre pupitres. Vivimos siempre online, reuniones online, clases online, videollamadas con confinados, aulas desdobladas online, citas con padres online, claustros online, formaciones online. Pusimos en marcha toda nuestra competencia digital y todos, alumnos y profes, nos graduamos con matrícula. Perseguimos a alumnos para mantener distancia de seguridad. Subimos mascarillas, reemplazamos mascarillas, tapamos narices, prohibimos abrazos. Hicimos burbujas, pero no de jabón, sin salir fuera, sin excursiones, sin museos, sin campamentos. Transmitimos emociones, ilusiones, conocimientos, para que todo fuera lo más parecido a aquella antigua realidad tan deseada. Queremos daros las gracias por intentar hacer normal lo que no era. Mantener el virus a raya. Preservar el colegio con todas sus infraestructuras correctas. En definitiva, que todas las instalaciones estuvieran perfectas y llenas de vida. Sostener todas las gestiones administrativas con seguridad y corrección. Ayudarnos a sobrellevar y superar esta situación tan atípica. Aguantar la sobrecarga. Y sobre todo, por ser profesores y maestros de la vida que han hecho que los alumnos aprendan, disfruten, no sientan miedo y crezcan con nosotros. A ti, a vosotros, superhéroes que conseguís que no separe el latido del mundo, el latido de nuestra familia Brains. Gracias, muchas gracias. Gracias.